¡Hey! Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Playbet, estamos en PES 2018 una vez más y hoy os voy a traer un vídeo muy especial sobre jugadores bola dorada de 4 estrellas y los jugadores de mayor proyección en el juego de 4 estrellas, los jóvenes promesas de 4 estrellas. En esta ocasión os voy a traer 3 jugadores que os van a gustar un montón, voy a abrir 2 de ellos para que veáis que se consigue con mi método al 100% sin ningún problema, lo voy a abrir directamente en el vídeo, vais a ver como me consigo 2 de esos jugadores y bueno vamos a empezar con el vídeo. Vale, pues como os decía el primero de los jugadores que os voy a enseñar a conseguir en el día de hoy es Ali, de Lea Ali, el jugador del Tottenham y un jugador de tan solo 21 años, un jugador que ha sido revelación los últimos años por su juventud, es un jugador de una altura de 1,88 y su estilo de juego es de área a área. Vale, es un jugador con unas características en ataque, sobre todo destreza en ataque, control de balón, regate, vale, es un jugador que sobre todo destaca en destreza en ataque, en control de balón y en pase raso, vale, sus estadísticas también están bastante altas con respecto a regate y finalización. Es un jugador con llegada, es un jugador que puede rematar muy bien de cabeza y es un jugador que tiene una finalización como veis bastante alta, vale, en velocidad está por encima de 75 con lo cual no está mal en velocidad, no llega a 80 pero no está mal en velocidad y también un punto muy importante a destacar es su resistencia que es de 88. Lo más destacable de este jugador en este caso es su nivel de progresión, como digo, son los jugadores promesas o los jugadores jóvenes promesas en este caso que pueden alcanzar un nivel de proyección en el juego y de progresión bastante alto, vale. En este caso este jugador puede alcanzar en su nivel máximo que como veis es 64, en las estadísticas que os he enseñado serían en su nivel 30, en una media máxima de 91, vale. Tendríamos un jugador de media máxima de 91 en su nivel 64 y sus características más destacables en ese nivel serían que su ataque subiría 91 por ejemplo y su resistencia pasaría de 88 a 94, con lo cual es un jugador muy destacable. Vale, os voy a enseñar brevemente a conseguirlo, vale, en este caso vamos a utilizar su nacionalidad, no vamos a utilizar su equipo, sí os voy a enseñar con su equipo pero ya sería más caro, en este caso su nacionalidad. Vale, también vamos a usar la posición. Y su estilo de juego como sabéis es de área a área. Entonces con Inglaterra, media punta y de área a área que son los tres jugadores cazatalentos que necesitaríamos para conseguir a Dele de una forma razonablemente económica al 100%, ¿ok? Vale, si quitásemos esto pues ya tendríamos bastantes más media puntas, entonces sería más difícil conseguirlo, ¿vale? Otra opción para conseguirlo también sería con su equipo pero esta opción ya es un poco más costosa porque el equipo de Adry en este caso es el Tottenham, ¿vale? Como sabéis. Vale, como sabemos es un jugador joven con lo cual tiene una edad menor de 24 años. Y también vamos a usar una habilidad. Vale, en este caso es una fortaleza que es control del balón, ¿vale? Entonces Tottenham Housepool que es el equipo de Ali menos de 24 años que es su edad y control de balón también lo extendríamos a este jugador, ¿vale? Hay otra opción más también que sustituyendo esta por destreza en ataque que es una habilidad del jugador, fortaleza en este caso. Ahí tendríamos al 50%, podríamos obtener a Lidl o a Llorente, si ya tenemos a Llorente, lógicamente pues ya nos saldría a Lidl. La otra opción sería... La habilidad del jugador por amago por detrás y giro, ¿vale? Su equipo de estreza en ataque y amago por detrás y giro también lo tendríamos, ¿vale? Venga, pues ahora os voy a enseñar otro de los jugadores y en este caso os voy a enseñar cómo conseguirmelo, ¿vale? Y me lo voy a conseguir dentro del juego. Vale, en este caso es el extremo izquierdo del FC Barcelona, Dembélé, ¿vale? De su nacionalidad Francia, es una edad de 20 años, ¿vale? Es un jugador súper joven que ha fichado esta temporada de FC Barcelona. Sus estadísticas más destacables son control de balón, regate sobre todo 87, fuerza explosiva 91 y la velocidad 81. Es un jugador súper rápido, ¿vale? Control del cuerpo 80, también son más estadísticas destacables. El uso de piel malo porque es un jugador que es ambidiestro, es decir, también puede jugar en ambas bandas. Tiene un uso de piel malo 4 y una presión de piel malo 4 y una reguladera de 6, ¿vale? Sus habilidades de jugador son bicicleta, mago por detrás de giro, rabona, picardía, acelerar un misil con el balón y llegador, ¿vale? Entonces, como os decía, este jugador, en este caso, tiene una proyección y una progresión, en este caso, muy buena, ¿vale? Es un jugador que puede alcanzar en su nivel máximo, que es 69, una media máxima de 92. Es decir, ahora mismo nivel 30 tiene una media de 82 y en su máximo nivel, que es 69, sería un jugador de 92 de media, o sea, sería brutal, ¿vale? Es decir, tendríamos un bola negra muy chetado y sus características más destacadas que evolucionarían serían la velocidad, que se pondría en 96 y la fuerza explosiva, que subiría hasta 97. O sea, es extremadamente brutal la velocidad y la fuerza explosiva de este jugador, ¿vale? Es un excelente extremo, es ambidiestro y puede jugar en ambas bandas, como os comentaba. Son de esos jugadores que no pueden faltar en vuestro equipo y son muy a tener en cuenta. Vale, os voy a mostrar ahora cómo me los consigo y me lo voy a sacar en el vídeo. Vale, la opción más rápida de conseguir este jugador sería utilizando su club, pero su club es muy costoso, entonces no os lo recomiendo, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque con solo dos jugadores lo podríais tener. Como veis, solamente con estos dos jugadores lo podríais tener, ¿vale? Con Fútbol Club Barcelona y Rabona. No es la forma más económica y no es la forma que os recomiendo tenerlo, ¿vale? Así lo tendréis al 100%. Os voy a enseñar otra manera de obtenerlo sin utilizar su equipo, ¿vale? Utilizando su nacionalidad. Vamos a utilizar una de sus tácticas preferidas. Vamos a utilizar una de sus tácticas preferidas. Y la habilidad de jugador es, en este caso, otra vez Rabona, ¿vale? Con estos tres ojeadores cazatalentos, Francia, zona de ataque centro y Rabona, también los tendríamos a Dembélé. Pero tampoco sería económico porque Francia seguramente esté muy caro en el mercado de transferencias. Porque es un ojeador que tiene muchos jugadores también de 4 estrellas muy buenos y la gente va a pujar bastante por él, ¿vale? Rabona no estará muy caro, estará en torno a unas 20.000 gps. Y zona de ataque centro tampoco estará muy caro, ¿vale? Pero, sobre todo, este sí estará caro y os costará conseguirlo. Entonces, sin Francia ya tendríais muchos jugadores y sería muy difícil de que os lo saquéis si no es al 100%, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar el método más efectivo, más económico y con el que lo tendría al 100% y con el que yo me lo voy a sacar delante de vosotros en el vídeo, ¿vale? En este caso vamos a usar Liga Española, que normalmente lo solemos tener gratis, ¿vale? Siempre nos suele tocar bastante un ojeador de 4 estrellas de Liga Española, cazatalentos. Vale, vamos a usar su posición. A mí me suele salir bastante también cuando juego partidos. Vale, vamos a usar su posición, que es extremo izquierdo. En este caso a mí me suele salir bastante y creo que a vosotros también os puede salir bastante. Como ojeador de 4 estrellas, cazatalentos de 4 estrellas, extremo izquierdo, la posición del jugador, ¿vale? Como veis tenéis muchos más, con lo cual con esto no lo tendréis garantizado. Vale, y vamos a utilizar su habilidad. Y como veis yo lo tengo varias veces repe. Vale, pues Liga Española, su posición y su habilidad de Rabona, que son unos 20.000 GPs en mercado, entre 15 y 20.000 GPs, podéis tenerlos a Mabel Dembélé. Esto seguramente los tendréis gratis y este os costaría muy barato pujar por ello si no lo habéis ganado. Si lo tenéis, pues ya tendréis a Dembélé gratis con estos 3 ojeadores, ¿vale? Son las formas más baratas y más económicas de tener este jugador. Pues nada, como os digo en el vídeo, vamos a sacárnoslo. Le damos. Vale, y ahí lo tendríamos. Vale, pues ahí se viene por nuestro club, Dembélé, Bordel Barcelona. Se viene con nivel 1, como siempre sabéis, todos los jugadores que os aquí con este método empezarán en nivel 1, pero bueno, lo podéis subir fácilmente y no cuesta mucho. Es simplemente, bueno, irlo leveando y podéis llegar a un nivel muy óptimo con este jugador y os lo recomiendo mucho, ¿vale? Así que bueno, se va a venir al club. Y os voy a enseñar el último jugador de hoy que os va a encantar también. Vale, pues como veis es uno de los delanteros más cotizados, es uno de los delanteros más usados, es uno de los delanteros que todo el mundo quiere tener y es uno de los delanteros que más os recomiendo por su progresión y por su proyección en el juego. Es una futura promesa, es un jugador de tan solo 19 años, tiene una altura de casi 1,80, con lo cual tampoco va mal de cabeza. Su estilo juego, jugador de huecos, como veis, jugador francés del Paris Saint Germain, ya sabéis el nombre, no hace falta que os lo diga, velocidad de 90, fuerza explosiva 92 y control de cuerpo 88, ¿vale? Brutal, finalización de 83, muy buena finalización, destezza ataque 81, control de balón 84 y regate 85, ¿vale? Tenemos un jugador de una resistencia de 78, precisión del premalo 3, regularidad de 6 y resistencia a las lesiones 3, ¿vale? Habilidades buenas que tiene, bicicleta, rebote interior, remate al primer toque, rabona, luego tiene estilo con mago del balón, haz del slalom, misil con el balón y llegador. Vale, es un jugador que os recomiendo muchísimo porque es un jugador que en nivel 75, ¿vale? Este jugador os va a sorprender porque su media máxima a ese nivel es de 93, ¿vale? Sería un super bola negra muy chetado a su máximo nivel, entonces os recomiendo tenerlo. Pero sus estadísticas que subirían sobre todo más destacadas serían velocidad 98, fuerza explosiva 99, brutal, y control de cuerpo 96. Creo que se convertiría en uno de los jugadores más rápidos equiparable probablemente a Usain Bolt porque Usain Bolt tiene velocidad 99, fuerza explosiva 99 y Mbappé tendría velocidad 98 y fuerza explosiva 99. Es decir, solamente estaría dos puntos por debajo en velocidad de Bolt. Ok, pues como os he comentado, vamos a sacárnoslo en el juego, voy a enseñar la forma más económica de conseguirlo, así que vamos para allá. Vale, como en el caso de Dembélé, hay también la manera, digamos, corta de ganárselo, pero la más cara, ¿ok? También os la voy a mostrar aquí para que veáis que también se puede hacer de esa forma. Que es con su equipo, lógicamente. Y como veis en este caso su posición. ¿Por qué no sale con la posición de 4 estrellas delantero y no sale en este caso Cavani? Porque Cavani es de 5 estrellas. Lógicamente es el único delantero después de Cavani que tiene este equipo. Digamos, de 4 estrellas. En este caso, por eso, con su nombre de equipo. Entonces, esta es una forma corta, pero es la más cara porque Paris Saint Germain de 4 estrellas probablemente esté bastante caro en el mercado de transferencias. Entonces, otra también sería, si no tenéis la posición. Con su estilo de juego, ¿vale? Jugador de huecos, también tendréis a Mbappé. Vale, yo os voy a enseñar la más económica, la mejor manera y con la que yo me lo voy a sacar delante vuestra, ¿vale? Para que veáis cómo se consigue. Vale, en este caso vamos a utilizar la liga, que es liga francesa. Esta es un ojeador que nos suele tocar mucho, que eso lo hemos tenido gratis casi todos. Vale, velocidad, que como veis lo tengo repetido. Sale bastantes veces también. Como veis ya ha filtrado bastante. Y voy a usar la última rabona que me queda, ¿vale? Súper barato esta manera de conseguirlo. Lo recomiendo 100%. Si no tenéis rabona, como os he dicho, rabona por unos 20.000 gps lo tenéis en el mercado de transferencias, merece la pena. Velocidad suele salir mucho. A mí rabona, como veis, me ha salido dos veces. Liga francesa pues os sale mucho. Es decir, podéis tener este jugador prácticamente gratis al 100% y merece la pena tenerlo. Lo recomiendo. Entonces, bueno, vamos a sacárnoslo. Venga, le damos. Venga, le damos. Venga, pues ahí tenemos a Mbappé. Excelente delantero. Como os digo, nivel 1, pues sale con una media bastante baja. Pero las estadísticas están muy bichetadas y la progresión de este jugador es muy rápida. Vale, va a subir de nivel bastante rápido y merece mucho la pena tenerlo. Así que bueno, con esta imagen me despido el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si os ha gustado. Suscribiros al canal si no lo estáis. Me ayuda mogollón. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos. Os agradezco mucho que os suscribáis al canal. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Podéis seguirme abajo en la descripción del canal en todas mis redes sociales. Os agradezco mucho la visita. Como siempre os digo, gracias y hasta pronto. Os agradezco mucho la visita. Os agradezco mucho la visita.